Si disfrutas de nuestras narraciones de Sherlock Holmes, te invitamos a compartirlas, y a suscribirte y dejar tus comentarios en nuestro canal. Gracias. Las aventuras de Sherlock Holmes El dedo pulgar del grado De Arthur Conan Doyle Entre todos los problemas que se sometieran al criterio de mi amigo Sherlock Holmes durante los años que duró nuestra asociación, solo hubo dos que llegaron a su conocimiento por mediación mía. El del pulgar del señor Heatherly Y el de la locura del coronel Warburton Es posible que este último ofreciera más campo para un observador agudo y original, pero el otro tuvo un principio tan extraño y unos detalles tan dramáticos, que quizás merezca más ser publicado, aunque ofreciera a mi amigo menos oportunidades para aplicar los métodos de razonamiento deductivo, con los que obtenía tan espectaculares resultados. La historia, según tengo entendido, se ha contado más de una vez en los periódicos, pero como sucede siempre con estas narraciones, su efecto es mucho menos intenso cuando se exponen en bloque, en media columna de la otra empresa, que cuando los hechos evolucionan poco a poco ante tus propios ojos, y el misterio se va aclarando progresivamente, a medida que cada nuevo descubrimiento permite avanzar un paso más hacia la verdad completa. En su momento las circunstancias del caso me impresionaron profundamente, y el efecto apenas ha disminuido a pesar de los dos años transcurridos. Los hechos que me dispongo a resumir ocurrieron en el verano del 89, poco después de mi matrimonio. Yo había vuelto a ejercer la medicina, y había abandonado por fin a Sherlock Holmes en sus habitaciones de Baker Street, aunque le visitaba con frecuencia y a veces hasta lograba convencerle de que renunciase a sus costumbres bohemias hasta el punto de venir a visitarnos. Mi clientela aumentaba constantemente, y dado que no vivía muy lejos de la estación de Paddington, tenía algunos pacientes entre los ferroviarios. Uno de estos, al que había curado de una larga y dolorosa enfermedad, no se cansaba de lavar mis virtudes y tenía como norma enviarme a todos sufrientes sobre el que tuviera la más mínima influencia. Una mañana, poco antes de las 7, me despertó la doncella que llamó a mi puerta para anunciar que dos hombres habían venido a Paddington, y aguardaban en la sala de consulta. Me vestía a toda prisa porque sabía por experiencia que los accidentes de ferrocarril casi nunca son leves, y bajé corriendo las escaleras. Al llegar abajo, mi viejo aliado, el guarda, salió de la consulta y cerró con cuidado la puerta atrás de él. —Lo tengo ahí, está bien —susurró señalando con el pulgar por encima del hombro. —¿De qué se trata? —Pregunté, pues su comportamiento parecía dar a entender que había encerrado en mi consulta a alguna extraña criatura. —Es un nuevo paciente —siguió susurrando. —Me pareció conveniente traerlo yo mismo, así no se escaparía. —Ahí lo tienes, sano y salvo. —Ahora tengo que irme, doctor. Tengo mis obligaciones, lo mismo que usted. Y el leal intermediario se largó sin darme ni tiempo para agradecerle sus servicios. Entré en mi consultorio y encontré un caballero sentado junto a la mesa. Iba discretamente vestido con un traje de tweed y una gorra de paño que había dejado encima de mis libros. —Llevaba una mano envuelta en un pañuelo, todo manchado de sangre. —Era joven, yo diría que no pasaría de 25, con un rostro muy varonil, pero estaba sumamente pálido y me dio la impresión de que sufrió una terrible agitación, que solo podía controlar aplicando toda su fuerza de voluntad. —Lamento molestarle tan temprano, doctor, dijo, pero he sufrido un grave accidente durante la noche. He llegado en tren esta mañana y al preguntar en Paddington dónde podría encontrar un médico, este tipo tan amable me acompañó hasta aquí. Le di una tarjeta a la doncella, pero veo que se la ha dejado usted aquí en esta mesa. Cogí la tarjeta y leí. —Victor Hatherley, ingeniero hidráulico, 16A Victoria Street, tercer piso. —Aquellos eran el nombre, profesión y domicilio de mi visitante matutino. —Siento haberle hecho esperar, dije sentándome en mi sillón del despacho. —Supongo que acaba de terminar un servicio nocturno que ya de por sí es una ocupación monótona. —Oh, esta noche no ha tenido nada de monótona, dijo rompiendo a reír. Se reía contra del alma, en tono estridente, echándose hacia atrás en su asiento y agitando los costados. Todos mis instintos médicos se alzaron contra aquella risa. —¡Pare! —grité, contrólese. Y les canseé un poco de agua de una garrafa. No sirvió de nada. Era víctima de uno de esos ataques histéricos que sufren las personas de carácter fuerte después de haber pasado una grave crisis. Por fin consiguió serenarse, quedando exhausto y sonrojadísimo. —Estoy haciendo el ridículo, jadeó. —Nada de eso. Beba esto. Añadí al agua un poco de brandy y el color empezó a regresar a sus mejillas. —Ya me siento mejor, dijo. —Y ahora, doctor, quizá pueda usted mirar mi dedo pulgar. O más bien, el sitio donde antes estaba mi pulgar. Desenrolló el pañuelo y extendió la mano. Incluso mis nervios endurecidos se estremecieron a mirarla. Tenía cuatro dedos extendidos y una horrible superficie roja y esponjosa, donde debería haber estado el pulgar. Se lo habían cortado o arrancado de cuajo. —¡Cielo santo! —exclamé. —Es una herida espantosa. —Tiene que haber sangrado mucho. —Ya lo creo. En el primer momento me desmayé y creo que debí permanecer mucho tiempo sin sentido. Cuando recuperé el conocimiento todavía estaba sangrando, así que maté un extremo del pañuelo en la muñeca y lo apreté por medio de un palito. —Excelente. Usted debería haber sido médico. —Verá, usted es una cuestión de hidráulica, así que entraba dentro de mi especialidad. —Esto se ha hecho con un instrumento muy pesado y cortante —dije examinando la herida. —Algo así como una cuchilla de carnicero —dijo él. —Supongo que fue un accidente. —Nada de eso. —¿Cómo? ¿Un ataque criminal? —Ya lo creo que fue criminal. —¿Me horroriza usted? —Pasé una esponja por la herida, la limpié, la curé y, por último, le envolví en algodón y vendajes carburizados. Él se dejó hacer sin pestañear, aunque se mordía el labio de vez en cuando. —¿Qué tal? —pregunté cuando hubo terminado. —Fenomenal. Entre el brandy y el vendaje me siento un nombre nuevo. Estaba muy débil. —Pero es que la he pasado muy mal. —Quizás sea mejor que no hable del asunto, es evidente que le altera los nervios. —Oh no, ahora ya no. —Tendré que contárselo todo a la policía, pero entre nosotros, si no fuera por la convincente evidencia de esta herida mía. —Me sorprendería que creyeran mi declaración, pues se trata de una historia extraordinaria, y no dispongo de gran cosa que sirva de prueba para respaldarla. E incluso, si me creyeran, las pistas que puedo darles son tan imprecisas que difícilmente podrá hacerse justicia. —¡Vaya! —exclamé. —Si usted tiene algo parecido a un problema que desea haber resuelto, le recomiendo encarecidamente que acuda a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, antes de recurrir a la policía. —Ya he oído hablar de ese tipo, respondió mi visitante, y me gustaría mucho que se ocupase del asunto, aunque desde luego tendré que ir también a la policía. —¿Podría usted darme una nota de presentación? —Haré algo mejor. Le acompañaré yo mismo a verle. —Le estaré inmensamente agradecido. —Llamaré a un coche e iremos juntos. Llegaremos a tiempo de tomar un pequeño desayuno con él. —¿Se siente usted en condiciones? —Sí. —No estaré tranquilo hasta que no haya contado mi historia. —Entonces, mi doncella era buscar un coche y yo estaré con usted en un momento. Corrí escaleras arriba. Le expliqué el asunto en pocas palabras a mi esposa y en menos de cinco minutos estaba dentro de un coche con mi nuevo conocido, rumbo a Baker Street. Tal como yo había esperado, Sherlock Holmes estaba araganeando en su sala de estar, cubierto con un batín, leyendo la columna de sucesos del Times y fumando su pipa de antes del desayuno, compuesta por todos los residuos que habían quedado de las pipas del día anterior, cuidadosamente secados y reunidos en una esquina de la reprisa de la chimenea. Nos recibió con su habitual amabilidad tranquila, pidió más tocino y más huevos y compartimos un sustancioso desaliento. Al terminar, instaló a nuestro nuevo conocimiento en el sofá y puso al alcance de su mano una copa de brandy con agua. Se ve con facilidad que ha pasado por una experiencia poco corriente, señor Hathaway, dijo. Por favor recuéstese ahí y considérese por completo en su casa. Cuéntenos lo que pueda, pero párese cuando se fatigue y recupere fuerzas con un poco de estimulante. —Gracias, dijo mi paciente, pero me siento otro hombre desde que el doctor me vendó, y creo que su desayuno ha completado la cura. Procuraré usar lo menos posible de su odioso tiempo, así que empezaré inmediatamente a narrar mi extraordinaria experiencia. Holmes se sentó en su butacón, con la expresión fatigada y somnolienta que enmascaraba su temperamento agudo y despierto, mientras yo me sentaba enfrente de él, y ambos escuchamos en silencio el extraño relato que nuestro visitante nos fue contando. —Deben ustedes saber, dijo, que soy huérfano y soltero, y vivo solo en un apartamento de Londres. Mi profesión es la de ingeniero hidráulico, y adquirí una considerable experiencia de la misma durante los siete años de aprendizaje que pasé en Wendner y Matheson, la conocida empresa de Greenwich. Hace dos años, habiendo cumplido mi contrato y disponiendo además de una buena suma de dinero que haré de la muerte de mi pobre padre, decidí establecerme por mi cuenta, y alquilé un despacho en Victoria Street. Supongo que, al principio, emprender un negocio independiente es una experiencia terrible para todo el mundo. Para mí, fue excepcionalmente duro. Durante dos años no he tenido más que tres consultas y un trabajo de poca monta, y eso es absolutamente todo lo que mi profesión me ha proporcionado. Mis ingresos brutos ascienden a 27 libras y 10 chélices. Todos los días, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, aguardaba en mi pequeño cubil, hasta que por fin empecé a desanimarme y llegué a creer que nunca encontraría clientes. Sin embargo, ayer, justo cuando yo estaba pensando en dejar la oficina, mi secretario entró a decir que había un caballero esperando para verme por una cuestión de negocios. Tenía además una tarjeta con el nombre Coronel Isander Stark grabado. Pisándole los talones entró el coronel mismo, un hombre de estatura muy superior a la media, pero extraordinariamente flaco. No creo haber visto nunca a un hombre tan delgado. Su cara estaba afilada hasta quedar reducida a la nariz y la barbilla, y la piel de sus mejillas estaba completamente tensa sobre sus huesos salientes. Sin embargo, esta escualidez parecía natural en él, no debida a una enfermedad, porque su mirada era brillante, su paso vivo y su porte firme. Iba vestido con sencillez, pero con pulcritud, y su edad me pareció más cercana a los cuarenta que a los treinta. ¿El señor Hatherley? Preguntó con un ligero acento alemán. Me ha sido usted recomendado, señor Hatherley, como persona que no solo es competente en su profesión, sino también discreta y capaz de guardar un secreto. Hice una inclinación, sintiéndome tan halagado como se sentiría cualquier joven ante semejante introducción. ¿Puedo preguntar quién ha dado esa imagen tan favorable de mí? Bueno, quizás sea mejor que no se lo diga por el momento. He sabido por la misma fuente que usted es huérfano y soltero, y que vive solo en Londres. Eso es completamente cierto, dije. Pero perdone que le diga que no entiendo qué relación puede tener eso con mi competencia profesional. Tengo entendido que quería usted verme por un asunto profesional. En efecto, pero ya verá usted que todo lo que digo guarda relación con ello. Tengo un encargo profesional para usted, pero el secreto absoluto es completamente esencial. Secreto absoluto, comprende usted. Y por supuesto es más fácil conseguirlo de un hombre que viva solo, que de otro que viva en el seno de una familia. Si yo prometo guardar un secreto, dije, puede estar absolutamente seguro de que así lo haré. Mientras yo hablaba, él me miraba muy fijamente, y me pareció que jamás había visto una mirada tan inquisitiva y recelosa como la suya. ¿Entonces lo promete? Sí, lo prometo. Silencio completo y absoluto antes, durante y después. Ningún comentario sobre el asunto, ni de palabra ni por escrito. Ya le he dado mi palabra. Muy bien. De pronto se levantó, atravesó la habitación como un rayo y abrió la puerta de par en par. El pasillo estaba vacío. Todo va bien, dijo mientras vuelve a sentarse. Sé que a veces los empleados sienten curiosidad por los asuntos de sus jefes. Ahora podemos hablar con tranquilidad. Arrimó su silla a la mía y comenzó a escudriñarme con la misma mirada inquisitiva y dudosa. Yo empezaba a experimentar una sensación de repulsión y de algo parecido al miedo ante las extrañas manías de aquel hombre esquelético. Ni siquiera el temor a perder a un cliente impedía que diera muestras de impaciencia. Le ruego que me exponga a su asunto, señor, dije. Mi tiempo es valioso. Que Dios me perdone esta última frase, pero las palabras salieron solas de mis labios. ¿Qué le parecerían 50 guineas por una noche de trabajo? Pregunto. De maravilla. He dicho una noche de trabajo, pero una hora sería más aproximado. Simplemente quiero su opinión acerca de una prensa hidráulica que se ha estropeado. Si nos dicen qué consiste la avería, nosotros mismos la arreglaremos. ¿Qué le parece el encargo? El trabajo parece ligero y la paga generosa. Exacto. Nos gustaría que viniera esta noche, en el último tren. ¿A dónde? A Eiford, en Berkshire. Es un pueblecito cerca de los límites de Oxfordshire y a menos de 7 millas de Reading. Hay un tren desde Paddington que le dejará allí a las 11 y cuarto aproximadamente. Muy bien, yo iré a esperarle con un coche. ¿Entonces hay que ir más lejos? Sí, nuestra pequeña empresa está fuera del pueblo, a más de 7 millas de la estación. ¿Entonces no creo que podamos llegar antes de la medianoche? Supongo que no habrá posibilidad de regresar en tren y tendré que pasar allí la noche. Sí, no tendremos problema alguno en repararle una cama. Resulta bastante incómodo. ¿No podría ir a otra hora más conveniente? Nos ha parecido mejor que venga usted de noche, para compensarle por la incomodidad. Es por lo que le estamos pagando a usted, una persona joven y desconocida, unos honorarios con los que podríamos obtener el dictamen de las figuras más prestigiosas de su profesión. No obstante, si usted prefiere desentenderse del asunto, aún tiene tiempo de sobra para hacerlo. Pensé en las 50 guineas y en lo bien que me vendrían. Nada de eso, dije. Tendré mucho gusto en acomodarme a sus deseos. Sin embargo, me gustaría tener una idea más clara de lo que ustedes quieren que haga. Desde luego, es muy natural que la promesa de cierto secreto que le hemos exigido despierte su curiosidad. No tengo intención de comprometerle nada sin antes haberse explicado todo. Supongo que estamos completamente a salvo de oídos indiscretos. Por completo. Entonces, el asunto es el siguiente. Probablemente está usted enterado de que la tierra de Batán es un producto valioso, que solo se encuentra en uno o dos lugares de Inglaterra. Eso he oído. Hace algún tiempo, adquirí una pequeña propiedad muy pequeña, a 10 millas de Redding, y tuve suerte de descubrir que en uno de mis campos había un yacimiento de tierra de Batán. Sin embargo, al examinarlo comprobé que se trataba de un yacimiento relativamente pequeño, pero que formaba como un puente, entre otros dos mucho mayores, situados en terrenos de mis vecinos. Esta buena gente ignoraba por completo que su tierra contuviera algo prácticamente tan valioso como una mina de oro. Naturalmente me interesaba comprar sus tierras, antes de que descubrieran su auténtico valor. Pero por desgracia crecía de capital para hacerlo. Confié el secreto a unos pocos amigos, y estos propusieron explotar sin que nadie se enterara nuestro pequeño yacimiento y de ese modo reunir el dinero que nos permitiría comprar los campos vecinos. Así lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, y para ayudarnos en nuestro trabajo, instalamos una prensa hidráulica. Esta prensa, como ya le he explicado, se ha estropeado, y deseamos que usted nos aconseje al respecto. Sin embargo, guardamos nuestros secretos celosamente. Y si se llegara a saber que a nuestra casa vienen ingenieros hidráulicos, alguien podría sentirse curioso. Y si salieran a relucir los hechos, adiós a la posibilidad de hacernos con los campos y llevar a cabo nuestros planes. Por eso le he hecho prometer que no le dirá a nadie que esta noche va a ir a Eiford. Espero haberme explicado con claridad. He comprendido perfectamente, dije. Lo único que no acabo de entender, es para qué le sirve una prensa hidráulica en la extracción de la tierra, que según tengo entendido, se extrae como grava de un pozo. Ah, dijo como sin darle importancia. Es que tenemos métodos propios. Comprimimos la tierra en forma de ladrillos para así poder sacarlo sin que se sepa que son. Pero esos son detalles sin importancia. Ahora ya se lo he revelado todo, señor Heatherley, demostrándole que confío en usted. Se levantó mientras hablaba. Así pues, le espero a Eiford a las once cuarto. Estaré allí sin falta. Y no le diga una palabra a nadie. Me dirigió una última mirada larga e inquisitiva. Y después, estrechándome la mano con un apretón frío y húmedo, salió con prisa del despacho. Pues bien, cuando me puse a pensar en todo aquello con la cabeza fría, me sorprendió mucho, como podrán ustedes comprender. Este repentino trabajo que se me había encomendado. Por una parte, como es natural, estaba contento, porque los honorarios eran, como mínimo, diez veces superiores a lo que yo habría pedido de haber tenido que poner precio a mis propios servicios. Y era posible que a consecuencia de este encargo me surgieran otros. Pero, por otra parte, el aspecto y los modales de mi cliente me han causado una desagradable impresión. Y no acababa de convencerme de que su explicación sobre el asunto de la tierra bastara para justificarme el hacerme ir a medianoche. Y su machacón insistencia en que no le hablara nadie del trabajo. Sin embargo, acabé por disipar todos mis temores, me tomé una buena cena, cogí un coche para Paddington y aprendí el viaje, habiendo obedecido al pie de la letra la orden de contener la lengua. En Redding tuve que cambiar no solo de tren, sino también de estación, pero llegué a tiempo de coger el último tren a Eiford, cuya estación mal iluminada. Llegamos pasados las once. Fui el único pasajero que se apeó ahí, y en el andén no había nadie, excepción de un mozo medio dormido con un farol. Sin embargo, al salir por la puerta, vi a mi conocido de por la mañana, que me esperaba entre las sombras, al otro lado de la calle. Sin decir una palabra, me cogió del brazo, y me hizo entrar a toda prisa en un coche que aguardaba con la puerta abierta. Levantó la ventanilla del otro lado, dio unos golpecitos en la madera, y salimos todos a velocidad de que era capaz el caballo. —Un solo caballo. —Interrumpió Holmes. —Sí, solo uno. —¿Se fijó usted en el color? Lo vi a la luz de los faroles cuando subía al coche, era castaño. —¿Parecía cansado o estaba fresco? —Oh, fresco y reluciente. —Gracias. Lamento haberle interrumpido. Por favor, continúe con su interesantísima exposición. —Como le decía, salimos disparados y rodamos durante una hora por lo menos. El coroner Lysander Stark había dicho que estaba a solo siete millas. Pero a juzgar por la velocidad que parecíamos llevar y por el tiempo que duró el trayecto, yo diría que más bien eran doce. Permaneció durante todo el tiempo sentado a mi lado, sin decir palabra. Y más de una vez, al mirar en su dirección, me di cuenta de que él me miraba con gran intensidad. Las carreteras rurales no parecían encontrarse en muy buen estado en esa parte del mundo, porque dábamos terribles botes y bandazos. Intenté mirar por las ventanillas para ver por dónde íbamos, pero eran de cristal esmerilado y no se veía nada, excepto alguna luz borrosa y fugaz de vez en cuando. En un par de ocasiones aventuré algún comentario para romper la monitoreo en el viaje. Pero el coronel me respondió solo con monosílabos y pronto decaía la conversación. Por fin el traqueteo del camino fue sustituido por la lisa uniformedad de un sendero de grava y el carruaje se detuvo. El coronel Stark saltó del coche y cuando yo me apeé tras él me arrastró rápidamente hacia un Porsche que se abría ante nosotros. Podría decirse que pasamos directamente del coche al vestíbulo, de modo que no pude echar ni un vistazo a la fachada de la casa. En cuanto crucé el umbral, la puerta se cerró de golpe a nuestras espaldas y oí el lejano traqueteo de las ruedas del coche que se alejaba. El interior de la casa estaba oscuro como una boca de lobo, y el coronel buscó a tientas unas cerillas murmurando en voz baja. De pronto se abrió una puerta al otro extremo del pasillo, y un largo rayo de luz dorada se proyectó hacia nosotros. Se hizo más ancho y apareció una mujer con un farol en la mano, levantándolo por encima de la cabeza y adelantando la cara para mirarnos. Pude observar que era bonita, y por el brillo que provocaba la luz en su vestido negro, comprendí que la tela era de alta calidad. Dijo unas pocas palabras en un idioma extranjero, que por el tono parecían una pregunta, y cuando mi acompañante respondió con un ronco monosílabo, se llevó tal sobresalto que casi se le cae el farol de la mano. El coronel Stark corrió hacia ella y le susurró algo al oído, y luego, tras empujarle a la habitación de donde había salido, volvió hacia mí, con el farol en la mano. —¿Tendría usted la amabilidad de guardar en esta habitación unos minutos? —dijo, abriendo otra puerta. Era una habitación pequeña y recogida, amueblada con sencillez, con una mesa redonda en el centro, sobre la cual había unos cuantos libros en alemán. El coronel Stark colocó el farol encima de un armonio situado junto a la puerta. —No le haré esperar casi nada —dijo, desapareciendo en la oscuridad. Eché una ojeada a los libros que había sobre la mesa, y a pesar de mi desconocimiento del alemán, pude darme cuenta de que dos de ellos eran tratados científicos y que los demás eran de poesía. Me acerqué a la ventana con la esperanza de ver algo del campo, pero estaba cerrada con postigos de roble y barras de hierro. Reinaba en la casa un silencio sepulcral. En algún lugar del pasillo se oía el sonoro tic-tac de un viejo reloj, pero por lo demás el silencio era de muerte. Empezó a apoderarse de mí una vaga sensación de inquietud. ¿Quiénes eran aquellos alemanes y qué estaban haciendo viviendo en aquel lugar, extraño y apartado? ¿Y dónde estábamos? A unas millas de Iford eso era todo lo que sabía, pero ignoraba si al norte, al sur, al este o al oeste. Por otra parte, Reading y posiblemente otras poblaciones de cierto tamaño se encontraban dentro de aquel radio, por lo que cabía la posibilidad de que la casa no estuviera tan aislada después de todo. Sin embargo, el absoluto silencio no dejaba lugar a dudas de que nos encontrábamos en el campo. Me pasé de un lado a otro de la habitación tarareando una canción entre dientes para elevar los ánimos y sintiendo que me estaba ganando a fondo mis honorarios de 50 guineas. De pronto, sin ningún sonido preliminar y en medio del silencio absoluto, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. La mujer apareció en el hueco, con la oscuridad del vestíbulo a sus espaldas y la luz amarilla de mi farol cayendo sobre su hermoso y angustiado rostro. Se notaba a primera vista que estaba enferma de miedo, y al advertirlo me provocó escalofríos. Levantó un dedo tembloroso para advertirme que guardara silencio, y me susurró algunas palabras en inglés defectuoso, mientras sus ojos miraban como los de un caballo asustado a la oscuridad que tenía detrás. Yo que usted me iría, dijo, me pareció que haciendo un gran esfuerzo por hablar con calma. Yo me iría, no me quedaría aquí. No es bueno para usted. Pero señora, dije, aún no he hecho lo que vine a hacer. No puedo marcharme en modo alguno sin haber visto la máquina. No vale la pena que espere, continuó. Puedes salir por la puerta, nadie se lo impedirá. Y entonces, viendo que yo sonreía y negaba con la cabeza, abandonó de pronto toda reserva y avanzó un paso con las manos entrelazadas. Por amor de Dios, susurró, salga de aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero yo soy algo testarudo por naturaleza, y basta que un asunto presente algún obstáculo, para que sienta más ganas de meterme con él. Pensé en mis cincuenta guineas, en el fatigoso viaje y en la desagradable noche que parecía esperarme. ¿Y todo aquello por nada? ¿Por qué habría de escaparme sin haber realizado mi trabajo y sin la paga que me correspondía? Aquella mujer, por lo que yo sabía, bien podía estar loca. Así que con una expresión firme, aunque su comportamiento me había afectado más de lo que estaba dispuesto a confesar, volví a negar con la cabeza y declaré mi intención de quedarme donde estaba. Ella estaba a punto de insistir en sus súplicas cuando sonó un portazo en el piso de arriba, y se oyó un ruido de pasos en las escaleras. La mujer escuchó un instante, levantó las manos con gesto de desesperación, y se esfumó tan súbita y silenciosamente como había venido. Los que venían eran el colonel Lysander Stark, y un hombre bajo y rechoncho, con una barba que parecía una piel de chinchilla creciendo entre los pliegues de su papada, y que me fue presentado como el señor Ferguson. Este es mi secretario y administrador, dijo el coronel. Por cierto, tenía la impresión de haber dejado esta puerta cerrada. ¿Le habrá entrado frío? Al contrario, dije yo, la abrí yo porque me sentía un poco agobiado. Me dirigió una de sus miradas recelosas. En tal caso, dijo, quizás lo mejor sea poner manos a la obra. Ahora, el señor Ferguson y yo le acompañaremos a ver la máquina. Tendría que ponerme el sombrero. Oh, no hace falta, está en la casa. ¿Cómo? ¿Extraen ustedes la tierra en la casa? No, no, aquí solo la comprimimos. Pero no se preocupe de eso, lo único que queremos es que examine la máquina y nos diga qué es lo que anda mal. Subimos juntos al piso de arriba. Primero el coronel con lámpara, después el obeso administrador y yo, cerrando la marcha. La casa era un verdadero laberinto, con pasillos, corredores, estrechas escaleras de caracol y puertecillas bajas, con los sombrales desgastados por las generaciones que habían pasado por ellas. Por encima de la planta baja no había alfombras ni rastro de muebles. El revoco se desprendía de las paredes y la humedad producía manchones verdes y malsanos. Procuré adoptar un aire tan despreocupado como me fue posible, pero no había olvidado las advertencias de la mujer, a pesar de no haber hecho caso de ellas, y no les quitaba el ojo de encima a mis dos acompañantes. Ferguson me parecía un hombre un año y callado, pero por lo poco que había dicho, pude notar que por lo menos era un compatriota. Por fin el coronel Ysander Stark se detuvo ante una puerta baja y abrió el cierre. Daba a un cuartito cuadrado que apenas había sitio para los tres. Ferguson se quedó afuera y el coronel me hizo entrar. Ahora, dijo, estamos dentro de la prensa hidráulica, y será bastante desagradable que alguien la pusiera en funcionamiento. El techo de este cuartito en realidad es el extremo del émbolo, que desciende sobre este suelo metálico con fuerza de muchas toneladas. Ahí fuera hay pequeñas columnas hidráulicas laterales, que reciben la fuerza y la transmiten y multiplican de la manera que usted sabe. La verdad es que la máquina funciona, pero con cierta rigidez, y ha perdido un poco de fuerza. ¿Tendría usted la amabilidad de echarle un vistazo y explicarnos cómo podemos arreglarla? Cogí la lámpara de su mano y examiné con ciencia de la máquina. Era verdaderamente gigantesca y capaz de ejercer una presión enorme. Sin embargo, cuando salí y accioné las palancas del control, supe al instante por el ceseo que producía que existía una pequeña fuga de agua por uno de los cilindros laterales. Un nuevo examen reveló que una de las bandas de caucho que rodeaban la cabeza de un eje se había encogido y no llenaba de todo el tubo por el que se deslizaba. Aquella, evidentemente, era la causa de la pérdida de potencia, y así se lo hice ver a mis acompañantes, que escucharon con gran atención mis palabras, e hicieron varias preguntas de tipo práctico sobre el modo de corregir la avería. Después de explicárselo con toda claridad, volví a entrar en la cámara de la máquina y le eché un buen vistazo para satisfacer mi propia curiosidad. Se notaba a primera vista que la historia de la tierra de Abatán era pura fábula, porque sería absurdo utilizar una máquina tan potente para unos fines tan inadecuados. Las paredes eran de madera, pero el suelo era una gran plancha de hierro, y cuando me agaché a examinarlo, pude advertir una capa de sedimento metálico por toda su superficie. Estaba en cuclillas rascándolo para ver qué era exactamente, cuando iba a escuchar una exclamación en alemán, y vi el rostro cadavérico del coronel, que me miraba desde arriba. —¿Qué está usted haciendo? —preguntó. —Yo estaba irritado por haber sido engañado con una historia tan descabellada como la que me había contado, y contesté. —Estaba admirando su tierra de Abatán. Creo que podré aconsejarle mejor acerca de su máquina, si conociera el propósito exacto para el que la utiliza. En el mismo instante de pronunciar aquellas palabras, lamenté haber hablado con tanto atrevimiento. Su expresión se endureció, y en sus ojos se encendió una luz siniestra. —Muy bien —dijo—, va usted a saberlo todo acerca de la máquina. Dio un paso atrás, cerró de golpe la portecilla e hizo girar la llave de la cerradura. Yo me lancé sobre la puerta y tiré del picaporte, pero estaba bien trabado, y la puerta resistió todas mis patadas y empujones. —¡Oiga! —grité—, ¡Colonel! ¡Déjeme salir! Y entonces, en el silencio de la noche, oí de pronto un sonido que me puso el corazón en la boca. Era el chasquido de las palancas y el siseo del cilindro defectuoso. ¿Habían puesto en funcionamiento la máquina? La lámpara seguía en el suelo, donde yo la había dejado para examinar el piso. A su luz pude ver que el negro techo descendía sobre mí, despacio y con sacudidas. Pero como yo sabía mejor que nadie, con una fuerza que en menos de un minuto me reduciría a una pulpa informe. Me arrojé contra la puerta, gritando, y toqué la cerradura con las uñas, e imploré al coronel que me dejara salir, pero el implacable chasquido de las palancas ahogó mis gritos. El techo ya solo estaba a uno o dos palmos por encima de mi cabeza, y levantando la mano podía palpar su dura y rugosa superficie. Entonces, se me ocurrió de pronto que mi muerte sería más o menos dolorosa, según la posición en la que me encontraba. Si me tumbaba boca abajo, el peso caería sobre mi columna vertebral, y me estremecé al pensar en el terreno que ojía. Tal vez fuera mejor ponerse al revés, pero tendría la suficiente sangre fría para quedarme tumbado, viendo descender sobre mí aquella mortífera sombra negra. Ya me ha resultado imposible permanecer de pie, cuando mis ojos captaron algo que inyectó en mi corazón un chorro de esperanza. Ya he dicho que aunque el suelo y el techo eran de hierro, las paredes eran de madera. Al echar una última y urgente mirada a mi alrededor, descubrí una fina línea de luz amarillente entre dos de las tablas. Se iba ensanchando cada vez más al retirarse hacia atrás un pequeño panel. Durante un instante casi no pude creer que allí se abría una puerta por la que podría escapar de la muerte. Pero al instante siguiente me lancé a través de ella y caí, casi desmayado, al otro lado. El panel se había vuelto a cerrar detrás de mí, pero el crujillo de la lámpara y unos instantes después el choque de las dos planchas de metal me hicieron comprender por qué poco había escapado. Un frenético tirón de la muñeca me hizo volver en mí y me encontré caído en el suelo de piedra de un estrecho pasillo. Una mujer se inclinaba sobre mí y tiraba de mi brazo con la mano izquierda, mientras sostenía una vela en la derecha. Era la misma buena amiga cuyas advertencias se había rechazado tan estúpidamente. ¡Vamos, vamos! Me gritaba sin aliento. Estarán aquí dentro de un momento. Verán que usted no está ahí y no pierda tiempo tan precioso. ¡Venga! Al menos esta vez no me burlé de sus consejos. Me puse en pie un poco tambaleante y corrí con ella por el pasillo, bajando luego por una escalera de caracol que conducía a otro corredor más ancho. Justo cuando llegábamos a este oímos ruido de pies que corrían y gritos de dos voces, una de ellas respondiendo a la otra en el piso en el que estábamos y en el de abajo. Mi guía se detuvo y miró a su alrededor como sin saber qué hacer. Entonces abrió una puerta que daba un dormitorio, a través de cuya ventana se veía brillar la luna. ¡Es su única oportunidad! Dijo. ¡Está bastante alto, pero quizás pueda saltar! Mientras ella hablaba, apareció una luz en el extremo opuesto del corredor y vi la flaca figura del coroner Lysander Stark corriendo hacia nosotros con un farol en la mano y un arma parecida a una cuchilla de carnicero en la otra. Atravesé corriendo a la habitación, abrí la ventana y miré al exterior. ¡Qué tranquilo, acogedor y saludable se veía el jardín a la luz de la luna! Ya no podía estar a más de diez metros de distancia hacia abajo. Me encaramé el antepecho, pero no me decidía saltar hasta haber oído lo que sucedía entre mi salvadora y el rufián que me perseguía. Si intentaba maltratarla, estaba decidido a volver en su ayuda, costara lo que costara. Apenas había tenido tiempo de pensar esto cuando él llegó a la puerta, apartando de un empujón a la mujer, pero ella le echó los brazos al cuello e intentó detenerlo. ¡Fritz! ¡Fritz! gritaba en inglés. ¡Recuerda lo que me prometiste después de la última vez! ¡Dijiste que no volveré a ocurrir! ¡No diera nada! ¡De verdad que no diera nada! ¡Estás loca, Elisa! gritó él, forcejeando para desembarazarse de ella. ¡Será nuestra ruina! ¡Este hombre ha visto demasiado! ¡Déjame pasar, te digo! La arrojó a un lado, y corriendo a la ventana me atacó con su pesada arma. Yo me había descolgado y estaba agarrado con los dedos a la ranura de la ventana, con las manos sobre el alféizar, cuando cayó el golpe. Sentí un dolor apagado, mi mano se soltó, y caí al jardín. La caída fue violenta, pero no sufrí ningún daño. Me incorporé, pues, y corrí entre los arbustos tan deprisa como pude, pues me daba cuenta que aún no estaba fuera de peligro ni mucho menos. Pero de pronto, mientras corría, se apoderó de mí un terrible mareo, y me desmayé. Me miré la mano que palpitaba dolorosamente, y entonces vi por primera vez que me habían cortado el dedo pulgar, y que la sangre brotaba a chorros de la herida. Intenté vendármela con un pañuelo, pero entonces sentí un repentino zumbido en los oídos, y al instante caí desvanecido entre los rosales. No podría decir cuánto tiempo permanecí inconsciente. Tuvo que ser bastante tiempo, porque cuando recuperé el sentido, la luna se había ocultado, y empezaba a despuntar la mañana. Tenía las ropas empapadas de rocío y la manga de la chaqueta toda manchada de la sangre de la herida. El dolor de la misma me hizo recordar en un instante todos los detalles de mi aventura nocturna, y me puse en pie de un salto, con la sensación de que aún no me encontraba a salvo de mis perseguidores. Pero me llevé una gran sorpresa al mirar a mi alrededor, y comprobar que no había rastro ni de la casa ni del jardín. Había estado tumbando en un rincón del seto, al lado de la carretera, y un poco más abajo había un edificio largo, que al acercarme a él resultó ser la misma estación a la que había llegado una noche antes. De no ser por la feria de mi mano, habría pensado que todo lo ocurrido durante aquellas terribles horas había sido una pesadilla. Medio atontado, llegué a la estación y pregunté por el tren de la mañana. Salí a uno para Reading en menos de una hora. Vi que estaba de servicio el mismo mozo que había visto al llegar. Le pregunté si había oído alguna vez hablar del coronel Lysander Stark. El nombre no le decía nada. ¿Se había fijado la noche anterior en el coche que me esperaba? No, no se había fijado. ¿Había una comisaria de policía cerca de la estación? Había una a unas tres millas. Era demasiado lejos para mí, con lo débil y maltrecho que estaba. Decidí esperar hasta llegar a Londres para contarle mi historia a la policía. Eran poco más de las seis cuando llegué. Fui, antes que nada, a que me curaran la herida. Y luego el doctor tuvo la amabilidad de traerme aquí. Pongo el caso en sus manos y haré exactamente lo que usted me aconseje. Ambos guardamos silencio durante unos momentos después de escuchar este extraordinario relato. Entonces Sherlock Holmes cogió de un instante uno de los voluminosos libros en los que guardaba sus recortes. Aquí hay un anuncio que puede interesarle, dijo. Apareció en todos los periódicos hace aproximadamente un año. Escuche. Desaparecido el 9 del corriente, el señor Jeremiah Helling, ingeniero hidráulico de 26 años, salió de su domicilio a las 10 de la noche y no se le ha vuelto a ver. Vestía, etcétera, etcétera. Ajá, imagino que esta fue la última vez que el coronel tuvo necesidad de reparar su máquina. ¡Cielo santo! exclamó mi paciente. ¿Eso explica lo que dijo la mujer? Sin duda alguna. Es evidente que el coronel es un hombre frío y temerario. Absolutamente decidido a que nada se interponga en su juego. Como aquellos piratas desalmados que no dejaban supervivientes en los barcos que abordaban. Bueno, no hay tiempo que perder. Así que si se siente usted capaz, nos pasaremos ahora mismo a Scotland Yard, como paso previo a nuestra visita a Eiford. Unas tres horas después nos encontrábamos todos en el tren de la sala de Reading con destino al pueblecito de Berkshire. Todos éramos Sherlock Holmes, un ingeniero hidráulico, el inspector Bradstreet de Scotland Yard, un policía de paisano y yo. Bradstreet había desplegado sobre el asiento un mapa militar de la región. Y estaba muy ocupado con sus brújulas trazando un círculo con Eiford como centro. Aquí lo tienen, dijo. Este círculo tiene un radio de diez millas a partir del pueblo. El sitio que buscamos tiene que estar en algún punto cercano a esta línea. Dijo usted diez millas, ¿no es así, señor? Fue a un trayecto de una hora, a buena velocidad. ¿Y piensa usted que lo trajeron de vuelta mientras se encontraba inconsciente? Tuvo que ser así. Conservo un vago recuerdo de haber sido levantado y levantado a alguna parte. Lo que no acabo de entender, dije yo, es por qué no lo mataron cuando lo encontraron sin sentido en el jardín. Puede que el asesino se ablandara entre las súplicas de la mujer. No me parece probable. Jamás en mi vida vi un rostro tan implacable. Bueno, pronto aclararemos eso, dijo Bradstreet. Y ahora, una vez trazado el círculo, me gustaría saber en qué punto del mismo podremos encontrar a la gente que andamos buscando. Creo que podría señalarlo con el dedo, dijo Holmes tranquilamente. Válgame Dios, exclamó el inspector. ¿Ya se ha formado una opinión? Está bien, veamos quién está de acuerdo. Yo digo que está al sur porque la región está menos poblada. En esa parte. Y yo digo que al este, dijo mi paciente. Yo voto por el oeste, apuntó el policía de Paisano. Por esa parte hay varios pueblecitos muy tranquilos. Y yo voto por el norte, dije yo, porque allí no hay colinas. Y nuestro amigo ha dicho que no observó que el coche pasara por ninguna. Bueno, dijo el inspector echándose a reír. No puede haber más diversidad de opiniones. Hemos recorrido toda la brújula. Ahora, ¿a quién apoya usted con el voto decisivo? Todos se equivocan. Pero no es posible que nos equivoquemos todos. Oh, sí que lo es. Yo voto por este punto. Colocó el dedo en el centro del círculo. Aquí es donde nos encontraremos. Y el recorrido de dos semillas, seis de ida y seis de vuelta. No puede ser más sencillo. Usted mismo dijo que el caballo se encontraba fresco y relociente cuando usted subió al coche. ¿Cómo puede hacer eso? Se había recorrido dos semillas por caminos accidentados. Desde luego es un truco bastante verosímil, comentó Bradstreet, pensativo. Y por supuesto no hay dudas sobre a qué se dedica esta banda. Absolutamente ninguna, corroboró Holmes. Son falsificadores de moneda a gran escala. Y utilizan la máquina para hacer la amalgama con la que sustituyen a la plena. Hace bastante tiempo que sabemos de la existencia de una banda muy hábil, dijo el inspector. Están poniendo en circulación monedas de media corona a millares. Les hemos seguido la pista hasta Redding, pero no podemos pasar de ahí. Han borrado sus huellas de una manera que indica que se trata de verdaderos expertos. Pero ahora, gracias a este golpe de suerte, creo que les echaremos el guante. Pero el inspector se equivocaba porque aquellos criminales no estaban destinados a caer en manos de la justicia. Cuando entrábamos en la estación de Eifford, vimos una gigantesca columna de humo, que ascendía desde detrás de una pequeña arboleada cercana, cerniéndose sobre el pasaje como una inmensa pluma de adestros. ¿Un incendio en una casa? Preguntó Bradstreet mientras el tren arrancaba de nuevo para seguir su camino. Sí, señor, dijo el jefe de la estación. ¿A qué hora se inició? He oído que durante la noche, señor, pero ha ido empeorando y ahora toda la casa está en llamas. ¿De quién es la casa? Del doctor Becker. Dígame, interrumpió el ingeniero. Este doctor Becker es alemán, muy flaco y con la nariz larga y afilada. El jefe de estación se echó a reír de buena gana. No, señor, el doctor Becker es inglés y no hay en toda la parroquia un hombre con el chaleco mejor forrado, pero en su casa vive un caballero, creo que un paciente, que sí es extranjero y al que por su aspecto no le vendría mal un buen filete de Berkshire. Aún no había terminado de hablar el jefe de esta estación y ya todos corríamos en dirección al incendio. La carretera remontaba una pequeña colina y desde lo alto pudimos ver frente a nosotros un gran edificio encalado que vomitaba llamas por todas sus ventanas de aberturas, mientras en el jardín, tres bombas de incendio se esforzaban en vano por dominar el fuego. —¡Esa es! —gritó Hatherley, tremendamente excitado. —¡Ahí está el sendero de grava y estos son los rosales donde me caí! —¡Aquella ventana del segundo piso es desde donde salté! —Bueno, por lo menos ha conseguido usted vengarse —dijo Holmes. No cabe duda de que fue su lámpara de aceite al ser aplastada por la prensa la que prendió fuego a las paredes de madera, pero ellos estaban tan ocupados persiguiéndole que no se dieron cuenta a tiempo. Ahora abra bien los ojos por si puede reconocer entre toda esa gente a sus amigos de anoche, aunque mucho me temo que estas horas se encuentren por lo menos a 100 millas de aquí. Los temores de Holmes se vieron confirmados porque hasta la fecha no se ha vuelto a saber ni una palabra de la hermosa mujer, el siniestro alemán y el sombrío inglés. A primera hora de aquella mañana, un campesino se había cruzado con un coche que rodaba apresuradamente en redacción al raiding, cargado con varias personas y varias cajas muy voluminosas. Pero allí se perdió la pista de los objetivos, y ni siquiera el ingenio de Holmes fue capaz de descubrir el menor indicio de su paradero. Los bomberos se sorprendieron mucho entre los extraños dispositivos que encontraron en la casa, y aún más al descubrir un pulgar humano recién cortado en el alféizar de una ventana del segundo piso. Hacia el atardecer, sus esfuerzos dieron por fin resultados, y lograron dominar el fuego, pero no sin que antes se desplomara el tejado, y la casa entera quedara tan absolutamente reducida a ruinas, que excepto en algunos cilindros retorcidos de algunas tuberías de hierro. No quedaba ni rastro de la maquinaria que Tancar había costado a nuestro desdichado ingeniero. En un cobertizo adyacente se encontraron grandes cantidades de níquel y estaño, pero ni una sola moneda. Lo cual parece explicar aquellas cajas tan abultadas que ya hemos mencionado. La manera en que nuestro ingeniero hidráulico fue trasladado desde el jardín hasta el punto donde recuperó el conocimiento, habría quedado en el misterio de no ser por el mantillo del jardín, que nos reveló una sencilla historia. Era evidente que había sido transportado por dos personas, una de ellas con los pies muy pequeños, y la otra con pies extraordinariamente grandes. En conjunto, parecía bastante probable que el silencioso inglés, menos audaz o menos asesino que su compañero. Hubiera ayudado a la mujer a trasladar al hombre inconsciente fuera de peligro. —Bonito negocio he hecho —dijo nuestro ingeniero en tono de queja, mientras ocupábamos nuestros asientos para regresar a Londres. —He perdido un dedo, he perdido unos honorarios de cincuenta guineas. —¿Y qué es lo que ha ganado? —Experiencia —dijo Holmes, echándose a reír—, en cierto modo puede resultarle muy valiosa. No tiene más que ponerle en forma de palabras para ganarse una reputación de persona interesante por el resto de su vida.